Para nosotros es el cierre de un año de mucha actividad deportiva. La Matanza se caracteriza por, se reconoce como la capital del deporte social en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, tener acá a grandes estrellas de fútbol argentino que fueron parte de la selección nacional, para nosotros es una incentivación hacia estos cientos de miles de chicos que todos los días del año practican deportes en nuestros centros deportivos acá en la Matanza. La idea es priorizar siempre el deporte, mandarles un mensaje a los chicos que el deporte es salud, el deporte es vida. Todos los chicos juegan muy bien, tuvieron un muy buen año, ellos están acostumbrados a jugar en la modalidad del futsal. Jugamos muchísimo y creo que la sacamos adelante. Bueno, por lo tanto acá en la Matanza tratamos todos los días de hacer una parte de lo que Perón y Evita iniciaron con el deporte social y que lograron generar una juventud maravillosa. Lo mismo estamos haciendo en la Matanza. A través del deporte sacamos a los chicos de la calle, a través del deporte le damos a los chicos una formación de vida que el día de mañana van a aprovechar para estudiar y para ser buenas personas.